Hola amigos bienvenidos al falso rumor y oficial el día de hoy hablaremos acerca de las nuevas fechas de las películas que han tenido que postergar sus estrenos debido a la situación que estamos viviendo esta semana se dieron bastantes anuncios de parte de la mayoría de los estudios acerca de todo esto comenzamos con un lugar en silencio parte 2 la cual ahora se va a estrenar el 4 de septiembre de este año 2020 le sigue la nueva película de Candyman la cual se va a estrenar el 25 de septiembre del 2020 por otro lado Top Gun Maverick se va a estrenar hasta el 23 de diciembre de este año unos cuantos días después el 25 de diciembre llegará al cine Tomorrow War para todos los fans de Bob Esponja su nueva película ahora se va a estrenar el 31 de julio del 2020 al inicio de esta semana Sony dio a conocer que la mayoría de sus blockbusters se irán hasta el siguiente año tal es el caso de Ghostbusters Afterlife la cual ahora se va a estrenar el 5 de marzo del 2021 Borbius llegará a la pantalla grande hasta el 19 de marzo del 2021 Peter Rabbit 2 el 15 de enero de ese mismo año en el caso de un charter que se iba a estrenar en el 2021 el 5 de marzo se recorrió la fecha hasta el 8 de octubre también hay otras películas de esta compañía que aún no tienen fecha como es el caso de Greyhound la cual es protagonizada por Tom Hanks y un proyecto de Sony y Marvel que aún no se sabe cuál es pero que se iba a estrenar el 8 de octubre del 2021 y ahora hay que esperar para ver cuándo llega la pantalla y de qué trata esto quien sacó la lista más extensa de proyectos postergados y sus nuevas fechas fue Disney pero hay que recordar que ahora Fox también le pertenece a esta compañía el live action de Mulan ahora se estrenará el 24 de julio de este año 2020 la nueva película de Wes Anderson The French Dispatch llegará al cine el 16 de octubre del 2020 Black Widow el 6 de noviembre del 2020 esta película de Free Guy que me llama mucho la atención ahora se estrenará el 11 de diciembre del 2020 Eternal se mueve al 12 de febrero del 2021 para los que no sabían habrá una película de Bob Borges lo cual me llena de felicidad y también cambiaron su estreno ahora este será hasta el 9 de abril del 2021 seguido por Shang-Chi que se estrenará el 7 de mayo del 2021 Doyle Johnson y Emily Blunt harán su Jungle Cruise el 30 de julio del 2021 la secuela de Doctor Strange se estrenará el 5 de noviembre del 2021 Thor Love and Thunder 18 de febrero del 2022 la segunda parte de Capitana Marvel será el 8 de julio del 2022 y la quinta película de Indiana Jones se irá hasta el 29 de julio del 2022 también se dijo que Artemis no se va a estrenar en el cine sino que se irá directo a Disney Plus y de igual forma como con Sony aquí también hay películas que aún no tienen nueva fecha de estreno The Personal History of David Copperfield Antlers, Woman in the Window y por supuesto The New Mutants ya basta ya basta ya saquenla donde sea pero saquenla pobres de mis jóvenes mutantes que nunca verán la luz del día ya aviéntenla ahí a Blim si quieren pero ya por favor queremos ver esta producción y hasta aquí las fechas que se dieron esta semana ¿tú qué opinas acerca de todo esto? dímelo en los comentarios y ya que estás en eso no olvides suscribirte a mi canal para que no te pierdas mis nuevos videos así como seguirme en Facebook, Twitter y Instagram donde solo hablo de películas, series y cosas geeks muchas gracias por su atención nos vemos en la próxima función Gracias por ver el video